Un nuevo chinchero, número uno. Y es Watson Brazaban, que a través de sus redes sociales dice, ¿Dónde están los padres de cientos de niños que lo paren menores, Villalona? Esto a propósito del caso de Wander Franco, donde el artista ha devenido comentarista de todos los temas, dice en su publicación en Instagram, ahora que sale el escándalo de Wander con las menores, ¿Dónde están los padres de los niños y niñas que paren miles de menores en el país? Los hospitales llenos de niñas pariendo y nadie hace nada. No lo justifico, pero deberían ser igual con todos, posteó el artista. Yo voy a decir algo claro para nuestro amigo Watson Brazaban, a quien esperamos un día que cuando ya se quede con su carrera de comentarista, pues tenga un espacio aquí los osos, nosotros le cedemos 10 minutos para que opine de la farándula, porque un hombre que opine en todo, pero nada, eso nos quita lo buen artista que hay que decirlo. Pero miren, hay una cuestión, y Angel lo decía ahorita, sobre esos casos que no trascienden, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, y yo les digo desde los medios de comunicación, que hay casos que son personas que ocurren en los barrios, son personas que por desgracia no han tenido la educación, la orientación sobre esas cuestiones de menores de edad, y que esos casos también son perpetuados, son ciclos. Porque, por ejemplo, la madre de la menor tiene de que 29 años, y tuvo a la menor a los 15. O sea, eso es algo que viene ya de ciclos, que se repite, que se repite porque no hay orientación, no hay educación, no hay una formación, y por eso, pues, eso es por un lado. Y por el otro, bueno, ahí está, se han ido. Esa foto le ha gustado a ustedes, ¿eh? Ella tiene 29 años. 29, eso es lo que dice. Eso por un lado. Y por el otro, que hay casos que las mismas familias quieren llevarlo por abajo, en secreto. Solamente que una denuncia, vamos a llevarlo aquí, pero calladito. Y no quieren que ni los medios se enteren, por una razón de vergüenza, o que no quieren que en el barrio la señalen. Todo eso. Entonces, los medios de comunicación, y hay que decirlo, van a darle la relevancia al caso de su momento. Que le deje un beneficio, que llame la atención y todo eso. Exactamente. Entonces, ¿por qué no es verdad que le van a cagar, hay que decirlo, a un pobre infeliz muchachito que, ¿verdad? Y por qué después, porque si lo hacen, entonces vienen la gente y comenta que por qué ese medio de comunicación no le da prioridad a otros temas. Entonces, es un show. Entonces, ya para terminar esa parte, para orientar a la población, yo estoy de acuerdo en que se debería investigar a las menores que van embarazadas a los centros de salud. Claro, respetando su integridad, lo primero. Y lo segundo, que los médicos no son los que tienen que investigar, es el ministerio público. Ojalá haya un ministerio público en cada hospital del país o en cada centro de salud. Pero eso de que, como para tratar de justificar o tratar como de negar, no sé, como que ese comentario no va de que no, que hay que investigar a la... No, no, no. Eso, los hospitales tienen su protocolo, el ministerio público tiene su protocolo, que debería ser más fuerte su investigación y su persecución contra esos casos y dejar que la justicia trabaje. Aquí, en el caso de Juan de Franco, ya no podemos decir más nada. Mira, yo opino en esto que dice Watson, no quitando la veracidad ni su opinión en esto, pero mira, República Dominicana no está todavía, a pesar de los años, todavía no está preparado para lo que es llevar un control en ese sistema de la cantidad de niñas que dan a luz, ya sea si están en relación con otro menor o con un mayor de edad. Por el motivo de que, como dice Villarona, no hay educación, muchísimos lugares no hay orientación, en las escuelas, universidades, en la casa, le abran con cucharita por arriba y se dejan llevar, pues, de lo que el amigo, su experiencia que tuvo, pues, era igual la mía. También, otro es de que, por ejemplo, se le da la información, los datos y cosas, pero que vivimos en una sociedad que los padres dicen que yo no puedo con ella la suelta en banda, coloquialmente, lo suelta. Entonces, el ministerio público, los hospitales no pueden estar encima de ellos porque se supone, como mencionaba Villarona, por ejemplo, yo tengo una hija, Dios me libre, y queda embarazada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo lo oriento y le digo, mira, esto es tu y esto y la cosa, y ella lo hace, y son muchos que empiezan a decir, no, yo me voy, y se van y se desgaritan. Entonces, ya los padres no tienen lo que es la potestad porque quieren hacer su vida, hacer su cosa. O sea, yo lo entiendo, pero que se desliga completamente lo que quiere plantear con el caso de Juan del Franco, de la cantidad de padres, de niñas y niñas, y aquello de cuánto. Eso siempre se ha visto, no es, tú sabes, poniéndolo al lado bonito, ni para arreglar la situación, pero siempre se ha visto, de los tiempos de mi mamá y más atrás, mujeres con personas más mayores, y viceversa, el hombre con mujeres así, siempre se ha visto, solo que ahora hay un descontrol, porque hay falta de información. Y ahora hay más cuidados, ahora hay más cosas tecnológicas, cosas más avanzadas para poder protegerse, para poder evitar, pero que si nosotros no le hablamos, claro, ya no, no lo van a entender. Si no fomentamos lo que es la comunicación en la casa, no vamos a poder exigir después de que no, porque yo no soporto lo padre que tuve por la noticia, que en la escuela tienen que, porque yo pago, pues usted que tiene que enseñarle, la escuela termina de afinarlo, pero ya en la casa de un principio, si tú le hablaste y dijo claro y pelado, de una edad productiva, ya ahora los doce saben muchísimo, y antes los doce saben, hasta más que tú. Hay niños reales una cosa grande, tú oye niños que tú dices, yo a esa edad me asustaba de ser esa palabra, ni siquiera sabía lo que significaba. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay eso, le quieren hablar, ay, ¿y cómo nace el bebé? Hay una cigüita, viene y lo trae, no saben cuidarse hasta de la misma familia. Mira, mi de chiquita me ha dicho, nunca te sienten la pena de ningún hombre, ni de un tío tuyo, nada que de él. A los hijos míos yo nunca los voy a obligar, también está eso. Ustedes saben que es natural de nosotros, te están hablando de besos, de abrazos, es incómodo para un niño, tú decirle, a darle un abrazo, darle un beso, a hablar de ese tío tuyo. No, a los niños no se les obliga eso, ¿por qué? Porque tú lo acostumbras y cuando otra persona lo haga, ellos lo van a ver normal, igual que lo besó en la boca, que lo dan los papás a los hijos, no, porque hijo mío yo lo parí. Mentira, aunque sea un niño, usted está privándolo de lo que es, su integridad, lo que él es, ¿verdad? Porque su privación, él tiene el derecho de decir sí, sí o si no, usted lo educa, le enseña, pero eso no se debe de que, porque hijo mío dénle un beso en la boca, ¿para qué? Porque tú lo acostumbras, ahorita es el mismo niño, intencionalmente, a cualquier amiguito, amiguita en el cual le da un beso en la boca, ¿por qué? Porque mi casa me lo dañó, eso es normal, entonces estamos educando de una manera ingenua, ingenua, entonces después queremos jugar a la quinta pata del gato y que yo no puedo con el hijo mío, yo no sé lo que voy a hacer, que Dios me ayude y lo sueltan en banda, pero no se educa usted mismo como padre para poder educar a ese hijo, para evitar, las culpas no son de los muchachos, son de los padres que no educan bien, hay algunos que sí han salido a camino, que tú sabes, se encuentran con la suerte de su entorno, algo que lo ayuden, pero si no empezamos desde la cabecilla, ¿qué vamos a buscar? ¿para dónde vamos a buscar? Para ninguna parte, yo pienso que el mensaje debió haber sido ese, de Watson sobre si quería llevar a la población de Juan de Franco, de por qué no se educan, se toman medidas los papás que no hacen esto y esto, que tú sabes, porque realmente eso es lo que está pasando, lamentablemente, que le quieren hablar las cosas por arriba, y eso no se abre así, abrele pelado, si usted se pone a inventar y no hace esto, pasa esto, no hay necesidad de usted hacer esto, póngase a estudiar, póngase a trabajar, usted va a lo suyo, por eso, con eso, evitaríamos muchísimas cosas.